Saludos a la Ruta Esmortador y los logros de que las empresas exportadoras apunchen han venido obteniendo a lo largo de estos 11 años de ruta exportadora. Y con indicadores de impacto, gracias a ese esfuerzo permanente ProPerú de la articulación con los privados y de la apuesta que tienen todos ustedes por hacer un país mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.